Muy contento porque sin duda que lo más importante son las vidas humanas, las personas y un tremendo esfuerzo institucional donde tuvimos más de 300 carabineros en promedio diariamente en más de 46 actividades en toda la región, entre fondas, ramas, alianzas con el trabajo en conjunto con sendas, SAMU, controles preventivos, las rutas principales, secundarias, etc. Y para situar en los eventos cívicos, militares también que se desarrollaron en la región y principalmente aquí en la ciudad de Coyhaique. Sin duda, menos accidentes, cinco accidentes tuvimos. Yo diría que hubo un atropello, una persona que se encontraba en esta variedad en horas de la tarde ayer en Aysén que resultó atropellada, que tiene lesiones graves, que está fuera de riesgo y tal, pero en donde tuvimos 402 infracciones varias, en donde principalmente 350 por infracción a la ley de tránsito, en donde se privilegió porque sin duda se están previendo las causas de los accidentes, principalmente la mayor cantidad de infracciones por exceso de velocidad, no atento a las condiciones del tránsito, vehículos en condiciones deficientes, de manera mecánica y que infraccionamos. Una gran cantidad de personas también que fueron retiradas de la circulación por infracción a la ley de alcoholes, en donde 14 personas fueron retiradas por conducir en esta variedad, en diferentes vías, en algunos que se trasladan a las ramas y se retiraban de ellos, fueron retiradas de la circulación por conducir bajo efecto del alcohol, bajo la influencia del alcohol en condiciones deficientes o en condiciones de estabilidad. No tuvimos grandes alteraciones, ni desórdenes, ni riñas, solamente una riña en donde tuvimos un par de personas involucradas. En cuanto a nuestros carabineros también nos tuvimos que lamentar, más allá de dos carabineros que resultaron con lesiones leves, producto de un maltrato de obra de carabineros de servicio, una agresión de hechos ya a nuestros carabineros. Pero yo diría que muy contentos, funcionando de manera extraordinaria con estos carabineros, porque nosotros seguimos igualmente funcionando en nuestras guardias, en nuestros cuarteles, en nuestros 31 cuarteles que tenemos en la región, con nuestro plan cuadrante de seguridad preventiva, en Aysén, en Coyhaique, y esto es toda una carga extraordinaria de servicio, y que sin duda lo más importante que la comunidad, la gente en general de toda la región, asimiló las medidas preventivas, donde accionamos previamente, y llamamos a la comunidad a festejar, a compartir en estas fiestas de manera sana, de manera responsable, llamamos al autocuidado, a concurrir, a entregar las llaves a personas que no ingieran alcohol, y la mayoría así lo asimiló. Y sin duda que los resultados son buenos, porque no tenemos que lamentar ninguna víctima, ni fallecido en toda la región, pero no es por generación espontánea, sino que es por un trabajo en conjunto, un trabajo de carabineros, de esos carabineros que yo les decía, y que también la gente y la comunidad fue muy, muy responsable en toda la región, salvo la excepción.